Informe especial, ¿en qué va la recuperación del Teatro Santander? Un grupo de estudiantes de periodismo se dio a la tarea de averiguarlo. Expresidente Alan García habló en Bucaramanga sobre el sorprendente crecimiento de la economía inca. Orgullo autónomo, el joven arquero del Atlético Bucaramanga James Aguirre reparte su tiempo estudiando la carrera de Derecho. El estudiante de periodismo Juan Carlos Posada entrevistó a Francisco Pacho Centeno de su carrera como cuentero, político y gestor cultural.